Felicidad, muy buenas tardes. Aquí en esta Marina de Boston, estos botes turísticos ya están asegurados al muelle y también el servicio está suspendido hasta la próxima semana. Es que aquí en esta ciudad se esperan que caigan más de 20 pulgadas de nieve. Las autoridades por su parte han dicho que ya tienen listos los camiones que limpian la nieve, así como también la sal. La gente por su lado ha salido a abastecerse con sal y pala para estar preparados ante esta nevada. También esta nevada en los últimos días ha dejado daños en otros estados. De hecho, esta mañana en Pittsburgh, Pensilvania, un puente colapsó dejando tres personas heridas y a siete socorristas. Afortunadamente, Felicidad, no hubo víctimas mortales. La Agencia de Seguridad Pública alertó a la población para que evitaran la zona debido a un fuerte olor a gas natural y de acuerdo al gobernador, un autobús de la autoridad portuaria y cuatro vehículos estaban sobre el puente al momento de la caída. Y según las autoridades, también allí dentro del autobús que quedó colgando viajaban el conductor y dos pasajeros. En Kentucky, el aire ártico mantiene las temperaturas bajo cero. Allí ya se vieron los primeros copos de nieve, por lo que desde las tres de la mañana, las autoridades vigilan las carreteras para evitar la formación de capa de hielo en las vías. Sabemos que varios estados ya se han declarado en estado de emergencia, como por ejemplo, Virginia. Aquí en Bosto, como pueden ver aquí a mi espalda, el cielo ya está totalmente nublado con esa forma característica de que la nieve está a punto de caer. Y felicidad, ¿qué te puedo decir del frío? Se siente, como decimos coloquialmente, Pelú. Regreso contigo al estudio. ¡Gracias! ¡Gracias!